Muy bien, bueno, seguimos juntos y es momento de enfocarnos en la ciencia, ¿no? Para tener otra mirada de lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestro organismo y la cantidad de bacterias que tenemos supera 10 veces a las células humanas. Ah, mirá qué dato. Las células bacterianas, sí, supera a 10 veces la cantidad de células humanas. Importante aporte, Julieta Farías. ¿Invitamos a Agustina? Sí, por supuesto, nos va a explicar absolutamente todo. Le damos la bienvenida a Agus. ¿Cómo va? ¿Cómo va? De A Conciencia. Hola, chicos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hablamos de bacterias hoy, un universo, bueno, que nos llama la atención con estos datos que nos diste, ¿no? Claro, o sea, generalmente cuando uno habla de bacterias o de microorganismos, piensa en cosas malas, ¿no? Sí. Piensa en enfermedades, en contaminación. Pero para muchos es sorprendente enterarse de que en realidad en nuestro cuerpo tenemos más bacterias, más microorganismos que células. Nuestro cuerpo está formado más o menos por un billón de bacterias y eso equivaldría más o menos a 200 gramos de bacterias en nuestro cuerpo. Y son bacterias que nos ayudan a un montón de cosas. Ajá. Bueno, hay que, ¿hay bacterias buenas y bacterias malas? Nos tenemos que hacer amigos de las bacterias, entonces. Tenemos algunas malas, ya les voy a contar, pero en realidad le llamamos microbioma, o sea, a estas bacterias que habitan en nuestro cuerpo, son de distintas especies y cumplen cierta función, le llamamos microbioma. Tenemos microbioma en el intestino, la tenemos en la cavidad oral, la sal, incluso en la piel tenemos bacterias que cumplen una función específica. La mayor cantidad de bacterias la encontramos en el intestino, en donde cumplen funciones como, por ejemplo, de digerir algunos alimentos que sin ellas no podríamos digerir. O también nos ayudan a defendernos en contra de algunas bacterias patógenas y son más o menos más de mil especies las que se encuentran en nuestro intestino. Por ahí nosotros pensamos que nuestro intestino está lleno de comida, bueno, no, nuestro intestino está lleno de bacterias. Ah, mirá. Bien, y en esta tipificación de bacterias buenas, bacterias malas, a las buenas hay que alimentarlas, hay que cuidarlas. Claro, bueno, en realidad seguramente escucharon hablar de los probióticos, de los famosos prebióticos, de los que últimamente se habla un montón. Y justamente los probióticos son bacterias vivas que vienen a ayudarnos a digerir alimentos, a mantener equilibradas las bacterias que ya se encuentran en nuestro cuerpo. Y por ejemplo de probiótico es el yogur, el kefir. Y por otro lado tenemos los prebióticos, que son aquellos que alimentan a las bacterias que ya están presentes en nuestro cuerpo. Pero no solamente tenemos bacterias en el intestino, sino que también la tenemos, por ejemplo, en la piel. En la piel lo que hacen las bacterias es acidificarla, o sea, crean un ambiente en el que difícilmente vayan a crecer otras bacterias patógenas. O sea, nos están protegiendo de bacterias malas. O también la tenemos en nuestra cavidad oral, que también nos ayudan a protegernos de otras bacterias, nos protegen de caries. Y por ahí también digieren algunos alimentos que nosotros, por ejemplo, nuestra saliva no podría digerir. Y lo que a mí me pareció muy interesante es cómo adquirimos nosotros estas bacterias. Porque las adquirimos durante el parto. En el parto normal, sí, en el parto normal, el bebé lo que hace es adquirir las bacterias que se encuentran en el tracto vaginal de la madre. Y entonces seguramente se están preguntando qué pasa si nacemos por cesárea. Porque la mayoría nacemos por cesárea ahora. Pero en realidad lo que pasa es que durante el desarrollo se va adquiriendo de distintas formas, por la alimentación, por el ambiente, se va adquiriendo esta microbiota. Pero hay algunos datos que demuestran que quizás esta diferencia de cómo adquirimos la microbiota hace que en personas que nacieron por cesárea, el riesgo de obesidad es 26% mayor que las personas que nacieron por parto natural. De todas formas, es un estudio que todavía está en proceso, pero que está relacionado con todo esto de cómo adquirimos esta microbiota. Bien, bien, bien. ¿Por qué la connotación negativa, Agus, de la bacteria? Viste que siempre es lo que empezamos hablando, ¿no? ¿Por qué está asociado? Y quizás es porque por ahí le ponemos más énfasis a aquellas bacterias que generan enfermedades, que la verdad que también son muchas, que las bacterias beneficiosas. Porque además son muchísimos, pero muchísimos los alimentos y productos que usamos todos los días que son realizados por bacterias. Por irnos a ejemplos, los ejemplos más sencillos, la cerveza está realizada por levaduras, en la producción del pan están presentes las levaduras, o por ejemplo, hasta en la producción de detergentes, de jabones. O sea, son muchísimos los ejemplos en los que tenemos bacterias beneficiosas, e incluso, bueno, como les estoy contando, de las bacterias de nuestro cuerpo. Pero por ahí puede ser que al haber tantas bacterias malas, puede ser que estén opacando a todas estas bacterias beneficiosas. Agus, ¿y qué relación podemos establecer entre estos nacimientos por cesárea y esta tendencia al sobrepeso o a la obesidad? ¿Con qué tiene que ver relacionado a esto que mencionabas de la microbiota? Es el tema de cómo adquirimos esta microbiota, porque tenemos que tener en cuenta que cuando el bebé nace, estas bacterias lo que hacen es ayudarlo al bebé a diferenciar entre bacterias buenas y bacterias malas. Y quizás, al nacer por cesárea, esta adquisición diferencial de la microbiota es lo que puede llevar a esta mayor tendencia a obesidad en un futuro. Porque, como ya les dije, la mayor parte de las bacterias se encuentra en el intestino, o sea, en el lugar en donde se realiza gran parte de la digestión. Mirá. Bueno, dicen que si realmente pudiéramos ver la cantidad de bacterias, no solamente que a nuestro cuerpo, sino que nos rodean en todo, ¿no? En todo, lo que es impresionante. Están en cada rincón. Bueno, el teléfono es un gran elemento de microorganismos y de cuestiones que tienen que ver con... Bueno, lo vivimos en etapa pandémica, casi con una paranoia absoluta. Ahí estamos mucho más conciencia. Bien, ¿cómo te manejas en ese sentido vos, Agustina, que tenés, bueno, un alto conocimiento justamente en las bacterias patógenas, las que no son patógenas, la cantidad de bacterias que podemos ingresar a nuestro cuerpo en intercambiar elementos, cuando vas a un restaurante, cuando tomás algo, cuando agarrás un picaporte, pasamanos, no sé, en el colectivo, bueno, tantas cosas. ¿Cómo lo manejas a eso? Y bueno, me vino de 10 la pandemia para evitar alcohol y todo el tiempo, como que por ahí uno tiene mucho más cuidado cuando es consciente de cómo una bacteria puede habitar literalmente en cualquier lado. Así que eso, como que estos conocimientos hacen que yo sepa que hasta en el aire están en todos lados las bacterias, pero bueno, al mismo tiempo también uno es consciente de que no todas son patógenas. Claro, no todas son patógenas. Bueno, en etapa pandémica, ustedes recuerdan que era sacarse literalmente todo antes de entrar a la casa. Sí, sí. Vivimos en un extremo, pero parte de eso también explica lo que estabas diciendo, Agus, ¿no? La cantidad de bacterias que hay por todos lados. Claro, y así también es como las vamos adquiriendo. O sea, es lógico que al estar en todos lados las bacterias, adentro de nuestro cuerpo también tengamos una gran cantidad. Por suerte, con estas bacterias nosotros tenemos una relación simbiótica. O sea, esto quiere decir que estas bacterias hacen todo esto que yo les dije, como defendernos a otras bacterias, ayudarnos a digerir alimentos, pero no lo hacen gratis, sino que ellas se alimentan de todos aquellos alimentos que nosotros ingerimos. Ellos toman los hidratos de carbono, las proteínas de esos alimentos para ellas seguir sobreviviendo, porque en esta vida nada es gratis, digamos. Nada es gratis, Agus, pero contanos, más allá de estas barreras que mencionamos, bueno, el tema del alcohol y todo lo que fuiste mencionando, ¿cuál es la mejor medida justamente para poder tomar lo mejor y alimentar de la mejor manera esas bacterias que no son patógenas, justamente para que nos ayuden a pelear, a dar batalla a las bacterias patógenas, el sistema inmunológico, los alimentos? ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, primero diría que en realidad esto quizás mi mejor consejo lo da un nutricionista, pero por otro lado diría que presten atención a los probióticos y a los prebióticos, que son aquellos alimentos que están especialmente diseñados para que nuestra microbiota esté en equilibrio, que justamente es cuando está en equilibrio, cuando está como sana, porque son algunos, por ejemplo, la microbiota oral se puede dañar, por ejemplo, con el consumo de alcohol o la microbiota de nuestra piel se puede dañar con la radiación UV, o sea que esto nos da otra razón para que ahora en el verano usar protector solar y no exponernos al sol. Son muchas cosas que nos pueden ayudar a mantener equilibrada nuestra microbiota, pero sobre todo prestar atención a estos alimentos probióticos y prebióticos. Ajá, muy bien, a estar más atentos y a darle protagonista a este tipo de alimentos. Bueno, Agus, muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo y vamos a invitar a que te puedan seguir en tu Instagram, arrobaa.com.ciencia.a, ¿verdad? Sí, me pueden encontrar en Instagram y también en TikTok. Muy bien, bueno, gracias Agus. Un gran abrazo. Chau. Hasta pronto. Chau, chau. Chau.